En las dependencias de la gobernación de Osorno se llevó a cabo una reunión con los comerciantes afectados por la contingencia actual, donde además participó el intendente Harry Jurgensen y el director regional de Corfo, Rodrigo Carrasco. En la instancia se explicó cuáles son los instrumentos que pretenden revitalizar la dinámica económica de la provincia y de las iniciativas del gobierno para colaborar con los afectados, hacer un análisis in situ de los daños y conocer sus necesidades. El jefe regional manifestó que se está evaluando un programa para entregar una ayuda a aquellos microempresarios que no pueden optar a beneficios de Cercotec o Corfo. Se habla de aquellos que han sufrido pérdidas económicas en base a la disminución de las ventas, no así de los desmanes. Quisiéramos ayudar, no tenemos definido todavía el programa. Hasta ahora hemos definido una cantidad de dinero destinada a buscar solución. Pero la mirada es a buscar solución a aquellos más pequeños que no obtienen una solución integral a través de los programas, digamos, nacionales. Para buscar soluciones regionales, locales. En tanto, el director regional de Corfo, Los Lagos, recordó la apertura de un segundo catastro por parte del Ministerio de Economía para que los pequeños emprendedores puedan constatar los daños materiales registrados en sus negocios los últimos días, el que se extenderá hasta el lunes 25 de noviembre a las 12 horas. El catastro tiene un plazo fijo, cierra el próximo lunes al mediodía, pero las ayudas que va a determinar ese catastro van a ir ocurriendo en la medida que las empresas ya catastradas lo vayan requiriendo. ¿Pero en torno a lo que planea hacer el gobierno? El gobierno provincial va a atender, además aquí en esta gobernación provincial, para ayudar a aquellas empresas que no puedan llenar el catastro a través de la página web, hacerlo aquí en términos de apoyo virtual o apoyo presencial. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Osorno sostuvo que hacía falta una instancia como esta para que las autoridades escuchen las demandas de la población local, quienes se han visto afectados principalmente en su fuente laboral. Yo saco en conclusión de que hoy día hubo, existió aquí en esta reunión una verdadera catarsis, en que las personas pudieron hablar desde sus propios problemas, pero también saco en limpio, que hoy día el intendente se refirió al problema de los pequeños comerciantes, de los más pequeños, de aquellos que tienen un kiosco, de aquellos que tienen un negocio de barrio, e instaló la posibilidad de poder atender y dar ayuda a ellos, que no caben probablemente en lo que está haciendo Cercotec, sino a través de la gobernación ver algún tipo de ayuda con fondos regionales para aquellos muy pequeños comerciantes que hoy día están fuera del sistema de aquel catastro. En lo que tiene que ver netamente con el catastro del Ministerio de Economía, los subsidios que serán otorgados van desde los 500 mil pesos hasta los 4 millones de pesos, de acuerdo al daño material que haya constatado cada emprendedor durante el primer catastro realizado por el Ministerio de Economía entre el 24 y 31 de octubre. Este apoyo económico podrá ser utilizado en activos fijos, como maquinarias y herramientas, habilitación de infraestructura, como la reparación de pisos, techumbres, ventanales y en capital de trabajo, como materias primas o mercadería.